Solo un minuto, dame... Parece una pésima idea. Guillermo va a ir. Lo más lógico es que lo acompañes. Te agradezco la invitación, pero no creo que sea prudente que yo vaya a esa boda. Mira, tú y yo nunca vamos a ser las mejores amigas. Pero eso no impide que, al menos, tengamos una relación cordial. Ya llegó Santiago. Ya llegó. Quítame esto de aquí para que lo pueda pagar. ¿Y cuánto me dijo que valía? A ver, don Rafael, le voy a cobrar cuarenta mil devaluados dolaritos. ¿Pero el modelo ochenta y cinco? Pero es que este coche es un clásico, vea la belleza. Es que por encima se ve. Sí, ¿no? ¿Y qué me dice de la tapicería que vio? ¿Y del motor? Don Rafael, en este país ningún coche tiene este motor, sin importar la marca. ¿En serio? ¿En serio? Es que, mire, yo llevo tiempo comercializando estos coches para decirle tengo más de veinte años de experiencia. Ah, otra cosita que le iba a decir es, don Rafael, antes de que se vaya. Ese negocio en el que usted se va a meter es buenísimo. Yo tengo clientes que se han vuelto millonarios. ¿Transportando muertos? Claro. Es que calcule cuántas personas mueren a diario en este país. Muchísimas. Es que eso mismo dije yo cuando iba a meterme a este negocio. Yo hice un estudio de mercadeo y el olfato que yo tengo para estos negocios. Lástima que ya en dos minuticos vamos a cerrar. Y yo quiero, don Rafael, que usted se lleve este coche para su casa. No se le olvide que le di un precio especial. El problema es que de pronto mañana no le puedo sostener el precio. Está bien, está bien. Cerremos el negocio. ¡Perfecto, don Rafael! Permítame felicitarlo. Es la mejor coca que usted haya en su vida. Pero, por favor, obsérvelo. Ay, Santiago. Santiago. Qué bueno que estás aquí, mi amor. He besado tanto por ti, de verdad. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Bien. Me siento mejor. Ay, estás tan guapo. Ay, mamá. Mira. Cindy. Gracias. Vamos a ver eso. ¿Qué? Arriba. Arriba. Yo sabía, yo sabía que ibas a volver caminando. Yo lo sabía. Ay, Santi. Martín. Ay. Energía. Ay. ¿Qué? Ay. Ay. Rocío, necesito hablar contigo Estoy ocupada, necesito organizar toda la ropa que compré De eso precisamente quiero hablarte ¿Qué fue lo que tanto compraste? ¿A ti qué te importa? Pues resulta que me importa porque yo soy la encargada de manejar las finanzas de Manuel Ah, y te quiero comunicar algo Hasta hoy te llegó el despilfarro Porque ya que no eres capaz de controlar lo que gastas Yo voy a supervisarlo todo de ahora en adelante Pues voy a hablar inmediatamente con Manuel Perfecto, él ya está al tanto de mi decisión y está de acuerdo Ah, y otra cosita Cuida tu comportamiento porque Manuel se está cansando Así que si quieres que este matrimonio dure Es mejor que pongas de tu parte ¿Y por qué no me cuentan más bien qué ha pasado con ustedes? ¿Qué ha pasado por acá? No, pues nada nuevo No, solamente el matrimonio de Esteban e Isabela Ah, ¿te casas? Sí, sí Este fin de semana ¿Y van a ir todos a la fiesta? ¿Me imagino? No, no Yo no voy a ir Y obviamente tampoco estoy invitada No, sí estás invitada Estamos invitadas las dos ¿Qué? Mónica Tuvo el detalle de venirnos a invitar personalmente Sí, pero... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, pensándolo bien a mí Sí Me gustaría ir Y lo vamos a pensar Hola, Rocío Querías que te llamara, ¿no? Sí, yo sé Pero ahora no puedo Estoy con mi esposo Entonces mejor hablamos luego Adiós ¿Con quién hablabas? Con una amiga ¿Lola? No Otra amiga Pues que yo sepa Tú no tienes más amigas Hay muchas cosas de mí Que no conoces, Manuel De eso me estoy dando cuenta, Rocío ¿Por qué no me dices De una vez por todas Que más cosas se escondes Y así yo me preocupa ¿Sabes una cosa, Manuel? Estoy aburrida ¿Ah, sí? Qué casualidad Porque yo también estoy muy aburrida de ti Quiero que nos divorciemos Creo que casarnos fue un error ¿Y dónde está Esteban? El amiguito Esteban Sí ¿Quién me está? Ah, bueno, entonces yo me voy No, no, no Espera, espera, espera ¿Por qué no te tomas un trago? Ustedes mayor de edad, ¿verdad? Sí, claro ¿Whisky? Brandy, vodka ¿O quieres algo más exótico? ¿Rono? No, pues no sé Cualquier cosa Lo que usted esté tomando ¿Seguro? Sí Whisky, entonces Pero siéntate Muy cómodo ¿Y lo tomas Solo o en las rocas? Sea como usted quiera Y tu papá tampoco me quiso recibir ¿Y qué esperabas? ¿Después de lo que le hiciste? Ay, por favor, Juan Solamente fue un pequeño rasguño Sí, claro Pero estoy seguro Que él no piensa lo mismo Ay, subele a esa canción Que me encanta A mí también ¿Sabes qué se me ocurre? Podrías hacerme una demostración del show que vas a hacer mañana, ¿no? ¿Ahora? Claro Y así practicas No, me parece mala idea Se nota que tienes dotes naturales Yo no sé cómo sucedió Me robaste la calma Y miérate algo así Mira cómo tú me levantas a mí